Para mí el fluir, David, es como, tú dices, ¿por dónde fluyen los ríos, no? ¿Por dónde fluye la sangre? ¿Por dónde fluye el tren? La sangre fluye por las venas. Los ríos fluyen en los cauces. Los trenes fluyen en las vías férreas. Por lo tanto, necesitan una estructura previa para que fluya. Porque si la sangre no corre en las venas, tú te desangras. Si los trenes no corren en los rieles, se descarrila. Si nosotros tenemos los ríos fuera de los cauces, se desbordan. Por eso es que mucha gente vive con la sesión de víos desbordados. Pero yo fluyo, a mí me gusta fluir, ¿no? Eso es una falacia. O sea, tienes que fluir dentro de una estructura. Como lo hacen los ríos, como lo hace la sangre en tus venas, como lo hace esto. Es mucho más organizado, es mucho más seguro, es mucho más fácil. ¿Qué tal, amigos? Soy Fabián González y quiero darte la bienvenida a Marca Profesional Podcast. Este podcast te dará herramientas e ideas para crear, posicionar y monetizar tu marca personal. Queremos darte inspiración y motivación para poner tu proyecto emprendedor en marcha. Si eres experto en algún tema o eres un emprendedor de la información, este es tu podcast. En este episodio quiero compartir una entrevista que me han hecho en directo hablando acerca de las habilidades claves que necesitas para la gestión de tu marca personal. Espero que te guste y tomes muchas notas. Fantástico, por aquí genial, con muchísimas ganas de hablar contigo, de que nos cuentes un poquito más, bueno, pues todo lo que tiene que ver sobre planificación, sobre cómo haces tú para organizarte, para conseguir tus objetivos. Porque, oye, he comprobado que realmente esto es algo que le hace falta a la gente. Es decir, por lo general no nos sabemos organizar. Es como que, bueno, pasa la vida, ¿no? Y la vida pasa, pero nos cuesta un poco hacer que sucedan las cosas que nosotros queremos conseguir, ¿no? Entonces fíjate que en cuanto yo pensé, a ver, ¿a quién puedo llamar yo para que nos hable de esto? ¿Y quién pienso yo cuando me habla de organización? Y he dicho, pues nada, Fabián, tiene que ser Fabián. Pues nada, Fabián, yo, antes de nada, yo quiero agradecerte, quiero darte las gracias enormemente por estar aquí conmigo hoy. Porque, bueno, yo ya te lo he dicho personalmente, pero te lo requito aquí públicamente. Y es que, vamos, eres una de las personas que más admiro, eres uno de mis maestros, de mis mentores. Gracias. Y que estés hoy aquí entrevistándote conmigo en directo e invirtiendo esta media horita en aportar valor a mi comunidad, vamos, es para dar palmas con las orejas. Es un placer, Fabi. Muchísimas gracias. Es un placer. Muchísimas gracias. Bueno, pues te voy a hacer una pequeña presentación, Fabián, para todas esas personas que no te conocen todavía. Vale. Te voy a hablar un poquito de tu trayectoria profesional, un poquito, porque si hablara un poco más extenso, tendría que estar aquí la media hora hablando de toda tu trayectoria. Vale. Bueno, Fabián es mentor, es formador y es coach. Es escritor también y es experto en marca personal y emprendimiento. O sea, que en pocas palabras, ayuda a emprendedores a convertirse de ser de un profesional estándar a un profesional con marca propia, con marca personal y reconocida. Bueno, tiene una extensísima experiencia profesional, pero lo que más destaco de él es que, fijaros, lo conocí en un máster que hice el año pasado de emprendimiento y en este máster de emprendimiento hay grandísimos profesionales, grandísimos profesores. Y tengo que decirte, Fabián, que tú has sido de los que más me ha marcado, de los que más me ha llamado la atención, de los que más he aprendido, no solo por la parte técnica, sino por la capacidad que tienes de bajarte a nuestro nivel para ayudarnos a crecer y a subir contigo y elevarnos hacia nuestro nivel, ¿no? Y eso es una de las cosas que yo más valoro en los formadores, esa humildad que tú has tenido. Muchas gracias. O sea, que muchísimas gracias por estar aquí y a modo de introducción, lo que quiero hablar contigo es sobre cómo nos podemos planificar para conseguir nuestros objetivos. Como sabes, yo soy entrenador personal, llevo a mucha gente, de hecho hemos entrenado juntos y bueno, ya ha sido una pasada ver cómo te organizas tú. Y veo que muchas veces la gente falla en sus objetivos, no porque el entrenamiento a lo mejor esté mal hecho o la nutrición que llevan esté mal planteada, sino porque hay una falta en la planificación, ¿no? Es como que no se gestiona bien la agenda, no se gestiona bien su tiempo, no gestionan bien sus prioridades. Entonces, lo que empieza con una motivación tremenda, poquito a poco va decayendo, decayendo, decayendo y bueno, hay veces que desgraciadamente consiguen, pues no la acaban por conseguir, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, Fabián, ¿cuál es el primer consejo que le darías a alguien que quiera plantearse un objetivo? Es decir, paso cero. Pues eso no es la pregunta. Mira que una de las cosas que yo a veces me doy cuenta, que doy por hecho, que cada vez que vamos a hacer alguna actividad, alguna tarea, algo importante, algo que consideramos prioritario en nuestra vida, como que hay un bache entre la idea de lo que me gustaría que fuera y cuál es el primer paso, ¿no? Como que, vale, me voy a poner en acción. Y la pregunta es, ¿por dónde empiezo? Y ese gap, ese bache que hay ahí, mucha gente no lo supera y hace que sus ideas, sus pensamientos se queden en eso, en ideas, pensamientos y no los logren concretar. Entonces, para mí una de las cosas que ayuda como a cerrar esa brecha, hacer que la gente realmente se ponga en acción, yo creo que el primero es escribir, o sea, escribir con la mano o en ordenador, aquello que tú realmente quieres hacer. Porque no sea verbalizado, porque no sea tangibilizado. Y la primera cosa que uno debería hacer a la hora de materializar las ideas, es escribirlas. Y esto que suena muy básico, la mayoría de la gente no lo hace, la gente lo tiene en la cabeza, pero tiene una idea difusa, no sabe si realmente eso es lo que quiere. Y el momento que tú te pones a escribir es cuando realmente te das cuenta de clarificar, porque eso es lo que busca, clarificar. Y ese arte, esa idea de escribir, sea a mano, sea en el ordenador, da igual, como que te ayuda a verbalizar, que no es fácil, porque hay mucha gente que vale, pero si no eres capaz ni siquiera de convertirlo en palabras, eso hace que sea incluso más difícil conseguirlo. Entonces, volver eso en palabras, en que tú puedas decir, me gustaría, por ejemplo, la gente suele tener estas ideas de, me gustaría estar en forma, al año 2021 voy a estar en forma, ¿no? ¿Qué es eso de estar en forma? O sea, sí, a todo el mundo lo usa, ¿en forma de qué? Yo siempre digo, ¿en forma de pelota? ¿En forma de qué? O sea, es como que, ¿en forma de qué? ¿Cuánto es eso en kilos? ¿Cuánto es eso en masa muscular? ¿Cuánto es eso? Entonces, no tener esos datos, esa tangibilización, hace que al final la gente no se ponga en forma. O el que dice que quiere tener mucho dinero, me gustaría tener más dinero. ¿Cuánto es más dinero? Me gustaría. Entonces, no marcarse objetivos y escribirlos es lo primero que yo recomiendo que una persona haga. Escribir, hay que escribirlos, porque escribirlos nos ayuda a clarificar, nos ayuda a materializar, nos ayuda a preguntarnos, porque a veces ni siquiera sabemos qué es lo que queremos realmente, ¿vale? Una persona dice, me gustaría tener más dinero, pero realmente, ¿cuánto es más dinero? Entonces, este tipo de cosas, para mí la primera práctica es escríbelo. Escríbelo en alguna parte donde lo tengas visible. Hay un montón de herramientas. Yo, por ejemplo, uso una que es la herramienta del goal mapping, que es una herramienta que convierte, después de hacer la parte de escritura, lo que tú haces es un marco de fotos, de fotografías, de imágenes, que resuman las palabras. Entonces, pasamos ya de la palabra a la imagen, que lo va a hacer mucho más potente. Entonces, para mí, David, si alguien quiere ponerse en marcha para concretar aquellas cosas que idea, que piensa, que desea, tiene que escribirlas y convertirlas en objetivos. Bueno, todo el mundo conoce la fórmula SMART o MAR, pero bueno, objetivos target, yo le llamo objetivos target, para quien tenga dudas ponga en Google objetivos target y hay un vídeo hablando de ese tema, pero que tiene que cumplir con unos requisitos para que sea el primer paso. O sea, para mí es como el paso cero. Y una vez lo tienes, ahí empiezas a trabajar el plan, que es lo que sigue después. Qué bueno, ¿no? Porque tantas veces decimos, bueno, yo realmente quiero encontrarme mejor. Entonces, empiezo a hacer cosas y empiezo a hacer cosas como pollo sin cabeza, ¿no? Digo, bueno, voy a empezar a comer mejor, dejo de cenar o me salgo a correr todos los días. Y entonces, pues así entiendo que me encontraré mejor, ¿no? Pero claro, ¿qué es mejor para mí? Es decir, vamos a hacer un punto cero que es sentarnos, tomarnos el tiempo que sea necesario, que tampoco necesitamos tanto, ¿no? Y escribirlo y desgranarlo, ¿no? Es como hilar muy fino. Es decir, vale, ¿qué es para mí encontrarme bien? Bajar de peso. Pero bajar de peso, pero ¿cuánto peso? Pero ¿cuánto diámetro? ¿no? Pero ¿cuánto volumen de grasa? Pero ¿cuánta musculatura? O sea, desgranarlo, desmenuzarlo lo más posible. Sí, efectivamente. Qué bueno. Y después tienes una herramienta, Goal Mapping. Goal Mapping es una herramienta muy, o sea, te metes en Google, encuentras. Es una herramienta que pone a manera de mapa mental las palabras en imágenes de manera que te recuerden. Es mucho más fácil recordar una imagen que recordar las palabras. Entonces, te recuerdan a ti realmente cuáles son los objetivos que tienes marcado, ¿vale? Pero bueno, ese es el primer paso, David, el objetivo. Eso no quiere decir que el solo hecho de clarificarlo ya se vaya a conseguir. Es decir, siguen más cosas. Que siquiera hablamos de eso ahora también. Qué bueno. Además, sería como un tablón de sueños, ¿no? Como el ejercicio de coaching, que es un tablón de sueños poniendo las imágenes que te gustan. Para los que no lo sepan, es como poner unas imágenes que te gustan en una pizarra o en cuadros o lo que sea con aquello que quieres materializar, ¿no? Y el hecho de estar viéndolo todos los días, lo que hace es acostumbrar a tu cerebro inconsciente a que se centre y se enfoque en esas cosas que tú quieres conseguir, ¿no? Efectivamente. Qué bueno. Ese es el primer paso. Ese es para mí... Yo le diría el paso cero, ¿no? El paso cero. Ese no es mi paso. O sea, sácalo de tu cabeza, mételo en un papel o ponlo en alguna parte donde se lea y a partir de allí vamos a empezar a desglosar eso a ver qué significa eso que tú quieres, ¿vale? Mira, yo siempre digo, David, eso como que la mayoría de la gente no alcanza lo que quiere porque no sabe ni siquiera qué es lo que quiere. Y eso, al final, es el gran problema. O sea, que ya no es porque la persona no tenga la capacidad, ya no es porque no tenga el deseo. Es que ni siquiera sabe qué es lo que quiere. Entonces, ese, si ese primer paso no se desarrolla, no se trabaja bien, pues puede tener ahí muchos problemas. Totalmente, ¿no? Ese paso cero que es súper, súper importante. Así es. Entonces, ¿cuál sería para ti el siguiente paso, el paso uno? Bueno, para mí ya el paso uno tiene que ver con, o sea, esto es como definir. En el paso cero, digamos, donde yo defino lo que quiero, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que me gustaría? Hay un paso que para mí tiene que ver sobre todo con el por qué, dar respuesta al por qué yo quiero eso, ¿no? ¿Cuál es la motivación que hay detrás? ¿Qué es lo que me gustaría a mí realmente hacer? Porque el gran problema a veces de muchas personas es que se proponen cosas, pero cuando falta la motivación, cuando falta el soporte que te haga levantarte más temprano ese día, no sé si vas a hacer ejercicio cuando llueve o cuando hace frío, o tienes la tentación de la comida que sabes que no debes comer, pero igual, ¿cuál es el soporte que hay detrás para que finalmente tú te mantengas firme con ese qué? Y tiene que haber una motivación y ese es el por qué. ¿Por qué estoy haciendo yo esto? ¿Por qué me gustaría tener más dinero? ¿Por qué me gustaría estar en forma? ¿Por qué me gustaría tener una mejor relación de pareja? ¿Por qué me gustaría llevar mi empresa de una mejor manera? Entonces, ese por qué, ¿por qué me gustaría hacer un libro? Es lo que hace al final que alguien se mantenga con la disciplina correcta, con la actitud correcta, recordándose constantemente que ese tener más dinero, ese estar en forma, tiene una motivación que va mucho más allá. O sea, no es para quizás estar más sano, sentirse con más energía, es para pasar más tiempo con su familia de calidad, es para poder ayudar a otras personas con el dinero que genere. Hay un montón de razones y esa razón tiene que estar muy clara para que no se pierda y no se diluye el esfuerzo en el tiempo, porque la gente arranca muy bien el primero de enero del año, el dos, el tres, el cuatro se le ha olvidado y ahí queda todo. Entonces, si no hay esa motivación, me acuerdo cuando empecé a entrenar contigo, yo necesitaba tener un por qué. Porque yo decía, bueno, David, quiero ponerme en forma, quiero estar más fuerte, y mi por qué era que necesitaba tener más vitalidad, más energía, necesitaba que mis clases fueran de 10, necesitaba tener la sensación de control. Y eso, para mí, cada día que yo me ponía con los entrenamientos, que, por cierto, eran más fáciles de lo que incluso yo pensaba, a mí me permitieron mantener esa dinámica por muchos meses seguidos. Entonces, para mí ese segundo paso, o más bien ese primer paso, definir ese por qué, David. Qué bueno. O sea, primero definir muy bien cuál es mi objetivo y después pararme de tiempo suficiente y lo mismo, ¿no? Desmenuzarlo, o sea, desmenuzar muy bien cuál es ese motivo que me está llevando a hacer eso, ¿no? Sobre todo para esos momentos en los que realmente, que todos tenemos momentos de bajón, ¿no? Momentos en los que no nos apetece. Porque los momentos en los que estamos motivados, pues bueno, ahí todos somos buenos, todos arrancamos y todos nos ponemos a mil coloras. Pero los momentos en los que, eso, hay que madrugar y llueve o hace frío, como esos motivos no sean muy potentes y no tengan una atracción suficiente como para levantarte de la cama y ponerte a trabajar en el día a día, lo más normal es que no lo hagas, ¿no? Así es. Yo, mira, yo de hecho te voy a contar algo personal que me ha ocurrido esta semana. Mi padre falleció hace dos semanas y ha sido muy duro, nos ha devastado a toda la familia, hemos estado muy tristes y me he tenido que ir de Madrid a Colombia. Soy en ese momento en Colombia. Y, claro, hay un montón de temas por solucionar, hay cosas que hay que hacer y esto requiere tener claridad. O sea, esto es una... O sea, alguien tiene que responder, somos tres hermanos. Al final es una tarea que me ha tocado a mí como hermano mayor que soy. Pero yo pensaba, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando vaya a Colombia? ¿Qué tengo que hacer yo? O sea, ¿cuáles son esas cosas? ¿Y qué es lo primero que dice David? Escribir. Vale, necesito hacer esto, necesito hacer esto, necesito hacer esto. Y después pensaba, ¿y por qué yo quiero hacer todo esto? O sea, ¿por qué tengo yo que hacer todo esto? ¿Por qué? Entonces pensaba en la tranquilidad de mi mamá, pensaba en la tranquilidad que puede darnos el clarificar todas las cosas que mi papá... O sea, en medio del dolor, en medio de esta situación tan difícil que tú normalmente no pensarías en eso, yo digo, ¿cómo podría si no? ¿Cómo podría yo ponerme al frente de esta situación si no es teniendo claro el por qué estoy haciendo lo que hago? Entonces, mucha gente dirá, claro, Fabián, es muy fácil para ti, pero no créeme, no es... Es entender que para cualquier situación que nosotros tengamos en la vida sea una situación más empoderante que perder un ser querido, pero incluso en situaciones difíciles que a veces tenemos en la vida, yo creo que nos facilita mucho más el llevar las cosas cuando tenemos este tipo de herramientas y de estrategias para hacer las cosas de la mejor manera. Porque si no, es muy difícil, es muy complicado. Tu estado de ánimo no está en las condiciones. Yo, de hecho, no siento que mi estado de ánimo esté en el 100%. Yo no siento que tenga la claridad que debería tener para hacer esto, pero, claro, ¿cómo me clarifico? Escribiendo, definiendo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es la motivación que hay detrás de todo esto? Y luego, pues el tercer paso, que tiene que ver más con el cómo, ¿no? ¿Cómo avanzo yo con esto? Que si quieres hablamos de eso más adelante. Pero quería simplemente poner este ejemplo porque no es una situación apetecible. O sea, uno no quiere pasar por este tipo de situaciones y desafortunadamente nos va a tocar en algún momento y qué mejor que cuando tienes una claridad de hacer lo que vas a hacer. Además, porque mi tiempo aquí es limitado. O sea, tanto en el planeta Tierra como en esta ciudad. Yo soy en la ciudad de mi padre, pero yo tendré que volver a seguir mi vida. Y tengo que hacerlo también que pueda ejecutar todo lo que tengo que hacer en el tiempo que tengo para estar acá. Qué bueno, Fabián. Qué bueno. Y qué importante es haber trabajado eso, ¿verdad? Antes, aunque no sea en esa misma situación, pero qué importante haber ido trabajando eso en otras áreas de la vida para luego también ser capaz de llevarlas a las áreas más importantes de nuestra vida o realmente cuando pasan momentos de verdadera crisis, ¿no? Ser capaz de actuar con coherencia y ser capaz de planificarlo todo, de estructurar tú para qué, de estructurar tus por qué, y de planificar absolutamente todo para que, oye, aunque yo no esté al 100%, voy a hacerlo lo mejor que pueda. Qué importante hacer esos pasos previos que tú haces, vamos, fantásticamente bien. Y eso te permite ahora tener ahí un soporte y una atracción para tirar para adelante. Efectivamente, tal cual, tal cual. Qué bueno, Fabián. Pues, bueno, y perfecto. Vamos, tenemos el punto cero y el punto uno. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ahora viene el momento de ejecutar, David. El momento de definir cuáles son las acciones que voy a tomar día a día. Es el plan de acción. Lo que se habla de planificación, ¿no? Planificación. Plan y acción. Tener un plan para tomar acción, ¿vale? Por lo tanto, no tomo acción si no hay un plan. Cuando uno toma acciones y no hay un plan, eso no se llama planificar. Cuando uno tiene un plan y no hace nada, eso no se llama planificar. Planificar es, yo planifico lo que vamos a hacer y lo hacemos. Y eso, pues, al final es la manera en como, siguiendo el ejemplo que te he comentado, tuve que hacer un plan de acción. Vale, vamos a estar allá cinco semanas. ¿Qué hay que hacer durante esas cinco semanas? ¿Cuáles son todos esos objetivos? Todos esos porqués que tenemos. Los ponemos en un listado y definimos claramente el orden, incluso cronológico, en el que esas cosas se van a dar. De manera que cuando yo llegue a este lugar, pueda ya ponerme como he estado hoy y ayer, trabajando este plan de acción. Y ese es el trabajo que te permite tener esa claridad y esa tranquilidad de saber que no estás perdido, aunque lo estés. Porque mi sensación, David, es una sensación de estar buscando cosas, de no sé qué. Pero digo, vale, eso está dentro de la estructura que nos hemos creado para poder hacer las cosas de la mejor manera posible. Por lo tanto, si en un momento difícil nosotros podemos tirar de esas herramientas para poder facilitarnos la vida, porque al final eso es lo que buscamos, facilitarnos la vida, hacer las cosas más sencillas, hacer las cosas de manera más pensada, de no estar reaccionando, de no reaccionar a la emoción, de no estar siendo liderados por nuestras emociones, sino más bien por nuestra razón, por la parte lógica, por la parte secuencial, por la parte de tranquilidad. Cualquier área de nuestra vida es aplicable. El que quiere tener más dinero, el que quiere tener una empresa próspera, el que quiere contratar mejor personas para trabajar, el que quiere tener más seguidores en las redes sociales, al final todo se resume en lo mismo. ¿Qué quiero? ¿Por qué quiero eso? Y ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Y mucho más importante, evidentemente, que ya sería para mí el paso final, es ¡hazlo! Porque al final es el momento de ejecutar, es el momento de levantarse por la mañana, salir, ir al sitio, hacer preguntas, volver, hacer la llamada, empezar a hacer cosas para que las cosas pasen. De nada sirve que yo ejecute muchas cosas si no estoy consciente de que eso realmente me está llevando a algún lado. Pero de nada sirve tener un plan si al final no hago nada. Entonces, las dos cosas se requieren para que yo pueda ir avanzando cada momento. Y para mí, si yo tuviera que quedarme con una definición de la palabra planificación, es tener un plan para tomar acciones. Porque el 99.5% de los resultados que nosotros tenemos en la vida se dan por las acciones que nosotros tomamos. Nadie podría ponerse en forma si finalmente no coge esa mancuerna, si finalmente no hace ese ejercicio de 30 minutos. O sea, por muy bien que tengas la rutina y las cosas, es que si no lo haces no va a pasar nada. Entonces, eso como todo en la vida, ¿sabes? ¿Sabías que la mejor manera de forjarse una buena reputación profesional para convertirte en alguien con marca propia? Para crear y posicionar tu marca personal, aprenderás a encontrar tu tema de especialidad, comunicar tu mensaje, gestionar tus perfiles en redes sociales, hablar en público y escribir tu propio libro. Para monetizarla, aprenderás a crear tus infoproductos, a gestionar tu productividad personal, a establecer los procesos de tu proyecto, a incrementar tus ventas y gestionar tus finanzas personales. Para más información, inscríbete en EscuelaExpertosEmprendedores.com, visita FabiánGonzálezH.com o escríbenos por WhatsApp al 683-463-330. EscuelaExpertosEmprendedores.com Totalmente, qué bueno. Y qué bueno lo de la planificación para activar un poco ese lóbulo prefrontal del cerebro y no ser una víctima de nuestro cerebro emocional, porque si no lo que nos va a ocurrir es lo que le pasa a la mayor parte de las personas. Es que al final pasamos el día siendo víctimas emocionales de cómo me encuentro en este momento, por las circunstancias que pasan, que a lo mejor no dependen ni siquiera de mí. Entonces, claro, como no tengo planificación, como no tengo guía, bueno, voy pasando el día, si el día va bien, me encuentro bien y cuando se me empieza a torcer un poquito el día, parece que se nos desmorona todo, estamos de mal humor, no hacemos lo que tenemos que hacer, etcétera, ¿no? Qué importante tener como un plan por encima, como una misión superior y un plan bien estructurado para decir, no, no, mira, es que hoy llueve o nieva o haga sol, yo esto es lo que tengo que hacer porque es lo realmente importante, ¿no? Es lo realmente importante. Qué bueno, Fabián. ¿Y qué herramienta usas tú para planificarte? Mira, yo utilizo, digamos, dos herramientas. En realidad, la herramienta es Excel, o sea, no tengo nada más sencillo que un Excel, pero hay uno que es el plan de acción como tal, es decir, donde tiro todas esas tareas y coloco, hay una herramienta que se llama el diagrama de GAN, ¿vale? Diagrama de GAN. Yo tengo diagramas de GAN, David, para todo. O sea, para todo lo que sea importante en mi vida, hay un diagrama de GAN detrás, ¿vale? Para todas las cosas que sean un poco, o que no requieran tanto seguimiento o que el objetivo no sea tan grande, pues tampoco hace falta, pero para algo concreto, importante, que yo me planee conseguir, pues tiene que haber un diagrama de GAN. Y la parte donde se ejecuta ese diagrama de GAN, es decir, donde tiro en el día a día las actividades, los horarios, las cosas que voy a hacer, pues eso se hace dentro de la agenda, ¿vale? La agenda en la que yo gestiono mis bloques de tiempo, mis objetivos semanales, la brújula, la agenda que yo uso se llama Agenda de Cuarta Generación. Es una agenda que pueden echar un vistazo en Google, Agenda de Cuarta Generación, para que vean de qué se trata. Pero es un documento, es un archivo en Excel, donde básicamente tenemos una brújula que marca todos los objetivos que nosotros tenemos en todas las áreas de nuestra vida y la parte del reloj, por decirlo de alguna manera, que es donde se marcan los días, las horas, los bloques y todo lo que hacemos. Entonces, el plan es esa cosa macro, grande donde está el proyecto y la agenda es esa cosa micro donde digo que voy a hacer cada día. Esas son dos herramientas. Yo, de hecho, no te recomendaría más. La gente a veces pone mucho el foco en la herramienta, en la herramienta, en la herramienta, pero si de fondo nosotros no tenemos una conciencia de tomar acción, donde hacer, al final la herramienta da... No sé, es como tener la mejor elíptica, la mejor máquina caminadora, pero si esta persona no ha desarrollado la conciencia de que realmente ese porqué de estar fuerte, o sea, la herramienta al final es como que ayuda complementaria y a materializar eso, pero no podemos fijarnos solamente en la herramienta. Tenemos que tener ese proceso de conciencia previo para luego usar la herramienta. Qué bueno, qué bueno. Yo recuerdo una frase tuya en el máster que decías que todo lo importante en la vida es digno de un Excel. Sí, sí. De eso, yo he visto tus Excel y, bueno, os puedo asegurar que tiene Excel de todo. De hecho, me sorprendió muy... Bueno, yo creo que sí que lo puedo decir, que tienes un Excel familiar, o sea, tienes una hora de reunión con tu mujer para hablar de cómo ha ido la semana, ¿no? Y recuerdo que cuando me lo dijiste digo yo, hostia, macho, pero cómo tiene... A mí como que me... Tiene un trastorno psicológico ese muchacho. Claro. Pero luego es que lo explicaste y tiene todo el sentido del mundo y dice, y que le has dicho tú, coño, es que a ver, si el trabajo es importante para mí y yo le dedico un Excel o le dedico parte de mi tiempo en mi agenda a mi trabajo, pues cómo no se lo voy a dedicar a mi mujer, que también es una parte muchísimo más importante que mi trabajo, ¿no? Así es. Con lo cual es que tiene todo el sentido el mundo, ¿no? Lo que pasa es que parece que tenemos el chip de que la agenda solo lo usamos para el trabajo y solo practicamos el trabajo. De hecho, si tú miras las agendas normales que compras en un sitio, el horario que te marca es de, no sé, de ocho de la mañana a seis de la tarde y el resto del día, no existe más cosas en el resto del día, ¿sí? Entonces, yo creo, David, que es importante, yo de hecho tengo otra frase que es como que si no está en la agenda, no existe, ¿no? Como que si esa actividad que es importante en tu vida no está marcada en algún momento de tu vida, eso no va a pasar, eso no se va a hacer nunca, eso no va a suceder. Mira, si tú y yo no hubiéramos agendado, ¿sí? Un momento del día para hacer este directo, si hubiéramos quedado en una charla como, oye, qué bueno hacer un día eso es una charla, tú y yo, hablar un poquito, oye, sí, qué interesante sería, me encantaría, genial, Fabi. Bueno, nada, encantado de saludarte, nada, nada, genial, ¿sí? Eso nunca va a pasar y mucha gente vive con esa mentalidad de, bueno, qué rico sería algún día hacer esto, eso no va a pasar si tú no dices que va a ser el viernes a las 7 de la noche ahora a Madrid, nos vamos a ver por Instagram, no va a pasar nunca. Entonces, es lo mismo con todo, como que si tú no defines eso, no existe, es simplemente una ilusión, un deseo. Por lo tanto, tú quieres tener una mejor relación de pareja, define un horario concreto en el día en el que tú vas a ser intencional haciendo esa mejor relación de pareja. Tú quieres tener una mejor finanzas personales, organizar, tener control de lo que ingresa y de lo que sales, define un horario concreto en el que te vas a sentar a mirar y a tener un control de las cosas que pagas y las pasas. Tú quieres tener un mejor cuerpo, estar mejor físicamente y más energía, define un horario en el que te vas a ir al gimnasio o desde casa o vas a trabajar para desarrollar eso, porque si no, no va a pasar nunca, lo siento, no va a pasar nunca, jamás, y te pasará la vida por encima y te pasarán los años. Tú quieres tener una mejor vida de padre para trabajar con tus hijos, define un horario concreto en el día en donde vas a pasar tiempo deliberadamente con tus hijos, no porque la casualidad te llevó a tener un espacio libre, no, tú lo has decidido previamente y por eso tienes el espacio para ello y esa es la mentalidad que nosotros tenemos que empezar a cambiar. La idea del fluir y la gente mucha, no, yo fluyo, yo fluyo, yo fluyo en mi desorden. Esa es una idea muy corrosiva, es una idea que te va a llevar a nada, es una idea que te va a corromper, el fluir sí está muy bien pero dentro de una estructura, fluye dentro de una estructura, oye, que me da pereza hacer estos ejercicios que David me mandó, bueno, David me dio otra opción, puedo hacer otro tipo de ejercicio, eso se llama fluir, ¿vale? Lo que no puedes hacer es decir, bueno, como hoy me amanecí sin ganas de hacer y mañana me amanezco sin ganas de hacer y pasado mañana sin ganas de hacer y llevo un mes sin ganas de hacer, entonces estoy fluyendo, eso no es así, ¿vale? Entonces, eso para mí es como que tiene que haber algo concreto en el que tú realmente te puedas apretar para poder hacer esas cosas, ¿vale? Totalmente, fíjate que la principal objeción que nos surge, ¿no? Cuando escuchamos esto de la estructura, de la agenda y demás, es coño, es que claro, es que si me estructuro no puedo fluir, ¿no? No puedo ser yo, no puedo manejar de ir y recuerdo una frase que tú dices mucho que es, puedes fluir, pero puedes fluir dentro del cuadrado. Eso es. Es que claro, la creatividad sí, pero dentro del cuadrado. Eso es. Para mí el fluir, David, es como, tú dices, ¿por dónde fluyen los ríos, ¿no? ¿Por dónde fluye la sangre? ¿Por dónde fluyen las vías del tren? Si tú te analizas, la sangre fluye por las venas, los ríos fluyen en los cauces, los trenes fluyen en las vías férreas. Por lo tanto, necesitan una estructura previa para que fluya. Porque si la sangre no corre en las venas, tú te desangras. Si los trenes no corren en los rieles, se descarrila. Si nosotros tenemos los ríos fuera de los cauces, se desborda. Por eso es que mucha gente vive con la sensación de vio desbordado. Pero yo fluyo, a mí me gusta fluir, ¿no? Eso es una falacia. O sea, tienes que fluir dentro de una estructura, como lo hacen los ríos, como lo hace la sangre en tus venas, como lo hace esto. Es mucho más organizado, es mucho más seguro, es mucho más fácil y es mucho... Pero fíjate, a mí la estructura, si algo me da, es la sensación de creatividad. O sea, entre más estructurado tengo, más creatividad tengo. Porque estoy liberado para pensar cómo hacer mejor las cosas. Por lo tanto, no riñe la creatividad con la estructura. De hecho, son complementarias. De hecho, es que tu creatividad se potencia, ¿no? Porque una de las claves para potenciar tu creatividad es estar en monotarea. Efectivamente. Dentro de lo posible, ¿no? O sea, si tú dedicas un bloque de horas pues a entrenar o un bloque de horas a tus finanzas personales o a tu pareja, al final toda tu energía está enfocada en eso. Con lo cual, la creatividad es mucho más fácil que fluya, ¿no? Efectivamente. Además, tu sensación de control y de manejo de la situación hace que tengas mayor actividad en los lóbulos prefrontales del cerebro que se asocia pues con esa intuición y con esa creatividad, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Así que, ese es para mí como el punto máximo de... O sea, yo si te lo resumiría ahí, diría, ¿qué quieres? Escríbelo, define los pasos que vas a dar, ejecuta. Oye, Fabián, no me salió como yo esperaba. Haz otra cosa y ejecuta. Hasta que tengas el resultado y ejecuta y ejecuta y no pares de hacer porque al final en el mismo proceso de ejecutar te vas a dar dando cuenta aunque sea dándote golpes por dónde es el camino. Pero siempre tener algo previo que te permita moverte, no reaccionando, no volando la emoción, no dejándote llevar por el fluir que tanto daño hace a que la gente no consiga sus objetivos. Y la gente dice yo fluyo Fabián porque yo me levanto un día en la mañana y respiro y digo no, hoy voy a estar más en sintonía conmigo mismo. Pero ¿cuánto tiempo vas a estar en sintonía contigo mismo no viendo los resultados que quieres tener? ¿Cuántos años tienen que pasar? Entonces, cuando a mí la sintonía contigo mismo me lleva lejos de lo que realmente yo quiero en mi vida, eso no es fluir, eso es desperdiciar el tiempo, eso es desaprovechar, eso es no tener estrategia, eso es no tener visión, eso es sinceramente improvisar, eso es no tener un punto fijo hacia dónde mirar y ya está. Entonces, fluye, sí, genial, me gusta, fluye dentro de una estructura. Qué bueno Fabián, sí señor. Y para los que nos dicen siempre, buf, sí, pero es que yo, mira, es que me levanto con pereza, es que no soy capaz, es que no sé qué, es que no sé cuánto, ¿qué les dirías? Pues mira, hay varias cosas, yo soy esclavo de mis hábitos, David, eso te lo reconozco, o sea, yo he desarrollado una forma de hacer que incluso en contra de mi voluntad hago las cosas, eso es así, o sea, yo me levanto con sueño sin querer levantarme de la cama y yo me levanto, o sea, me obligo a hacerlo, pero es verdad, por ejemplo, yo ahora vine, vine a Antier, aquí a donde estoy ahora en Colombia y el cambio de horario como que al final como que te desubica un poco, pero una cosa, una trampita que yo le hago a mi mente es, por ejemplo, hacer ejercicio una hora, digo, bueno, no tengo ganas de hacer ejercicio y estoy como, pero hago cinco minutos, David, cinco minutos, no puedo leer 30 minutos, leo cuatro minutos, entonces, mi cerebro como que, como que se confunde porque él dice, al final lo estoy haciendo, al final, entonces, como cuando siento que no puedo porque el cuerpo, las horas, el de fase horario que pueda haber, me dice, oye, no, Fabián, yo cinco minutitos, vengo, y mañana son 10 y pasados son 15 y voy recuperando esa atracción que he perdido para no perderme y esa es una forma que a mí me funciona súper bien, un día amanezco cansado y tal, digo, oye, no quiero hacer flexiones o no quiero estar mirando las cuentas o no quiero hablar con tal, y bueno, vamos a hacer una cosita rápida, vamos a mirar por lo menos en el ordenador, en la pantalla del teléfono las cuentas bancarias y ya está, no he hecho nada más, voy a hacer un estiramiento rápido y voy a hacer unos saltitos de un minuto, ya está, no he hecho nada más, pero incluso el cerebro le estoy diciendo, te he ganado, lo he hecho. Qué bueno, crear el hábito, ¿no? Crear el hábito, repetir, 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 hasta crear el hábito, hasta que el hábito trabaje por ti y que llegue un momento que es que no necesites ni el hábito, es decir, ya no necesito el hábito, sino que es que soy eso, ¿no? Entonces, yo ya hago ejercicio porque es que mi vida sin ejercicio pues no tiene sentido igual que mi vida sin ducharme o lavarme los dientes, tampoco. Entonces, he repetido tantas veces el hábito que me convierto en eso, ¿no? Claro, por supuesto. Baby steps, ¿no? Vamos a trocear el elefante en trocitos y cuando no podamos comernos el elefante entero pues nos vamos a comer un trocito solo. Pero fíjate, David, lo cierto es que la gente ya es esclava de sus hábitos. Hay hábitos que nos llevan a tener los resultados que queremos y hay hábitos que no. Entonces, si alguien, por ejemplo, no tiene el hábito del ejercicio y tiene el hábito de dormir y levantarse tarde, eso es un hábito. Lo que pasa es que ese hábito no da buenos resultados. Entonces, ya es esclavo de sus hábitos. La gente dirá, pero claro, ahora me tengo que volver más disciplinado. Claro, el que come mucho, por ejemplo, y se engorda es un disciplinado de la comida. O sea, tiene disciplina para comer mucho. Lo que pasa es que esa disciplina, ese hábito no le está favoreciendo, ¿vale? Entonces, ya tú eres esclavo, ya tú eres disciplinado en cosas que haces y lo único que tenemos que hacer es cambiar que esta cosa que no nos está generando y lo que nosotros queremos, pues ponerlo en función de otra cosa. Pero el pensar, no, es que ahora me tengo que hacer más disciplinado, es que ya lo eres. O sea, es que si ya tienes deudas y estás lleno de problemas económicos, has sido muy disciplinado para despilfarrar dinero. Es que es así. Entonces, es una elección al final que uno tiene que hacer, ¿no? De qué me da más resultados y con qué me siento más cómodo. Qué bueno. Si al final, yo lo digo mucho con respecto a la salud, ¿no? Con respecto a la salud siempre digo, mira, es más importante lo que dejas de hacer con respecto a la alimentación, ¿no? El que dejes de comer ese chocolate, que dejes de comer esos dulces, que dejes de comer esas patatillas, es mejor que que empieces a comer brécol, evidentemente. Totalmente. O sea, que vamos a quitarnos esos hábitos que no funcionan para dejar espacio para que entren las cosas nuevas, ¿no? Efectivamente. Por eso ese hábito de hacer limpieza, hacer depuración y quitarte del medio esas cosas que no nos suman, ¿no? Claro que sí. Qué bueno, Fabián. Mira, hay una preguntita aquí y ya parís cerrando que no quiero quitarte más tiempo, que esto está planificado en 30 minutos y estamos hablando de planificación, así que... Muy bien, muy bien. Mira, nos pregunta Ailek, ¿algún consejo para mantenerse constante con la monotarea sin perder la atención? Vale. Pues sí, varias cosas te puedo decir, Ailek. Mira, lo que hace mantener la constancia con tareas que son de la misma naturaleza es crear bloques en nuestra agenda, ¿vale? Digamos, monotarea, multitarea, son como dos tipos de hacer cosas. La multitarea es hacer en poco tiempo muchas cosas de diversas naturalezas, de diversas categorías. La monotarea es hacer una sola cosa en un bloque. Lo que pasa es que la monotarea se puede convertir aburrida, ¿vale? La monotarea se puede convertir en algo que te aburre. A mí me pasa, a mí me pasa cuando... O sea, yo por ejemplo cuando voy a escribir, que me encanta escribir, estoy escribiendo a dar un nuevo libro, yo no me pongo más de dos horas para escribir porque si tengo cuatro horas me aburro de estar escribiendo. Entonces, lo que hago es fijar un bloque de dos horas más o menos que es lo que me brota de dentro para sacar y escribir, ¿vale? Pero no me forza a escribir más porque entonces me aburro. Me aburro porque me gustaría estar haciendo otra cosa. Entonces, aquí la clave es define un horario concreto en el que te quepa hacer esa actividad y no hagas nada más y a continuación la tarea siguiente trata de tenerla bajo la misma naturaleza. Por ejemplo, para temas de emprendimiento, ¿te acuerdas que yo hablo siempre de las cuatro áreas que es financiero, operativo, comercial, administrativo? Yo lo que recomiendo es tener un bloque, por ejemplo, por la mañana o por la tarde donde todo lo que se haga sea comercial aunque tengan diferentes categorías, ¿vale? Por ejemplo, imagínate que trabajas la página web a primera hora, luego te metes con la parte de mandar propuestas a clientes, luego te metes con la idea de hacer un autorrespondedor para la web y luego trabajar redes sociales, por decir algo. Si ves, son cuatro tareas un poco diferentes pero hacen parte de una misma familia que es comercial, ¿vale? Entonces, eso ayuda a que estés enfocado en un solo bloque pero al mismo tiempo el pasar de una tarea a otra de la misma naturaleza te hace sentirte primero que estás en monotarea pero que es una monotarea diversa. Entonces, esa es una forma para mí de hacerlo, de no aburrirse y al mismo tiempo no desenfocarse, ¿vale? Qué bueno. Y luego, bueno, por supuesto, apagar el teléfono móvil, apagar todo lo que supone una distracción, ¿no? Porque muchas veces decimos, vale, me coloco dos horas aquí para trabajar mi parte financiera, muy bien, pero luego me suena el móvil, me suena el timbre, me molesta a mi compañero, es decir, generar un clima también que perpetúe esto porque si no también es complicado. Hay un horario, por ejemplo, en cuanto al trabajo que yo recomiendo a la gente definir horas puntuales en las que el email, las redes sociales y el teléfono, el whatsapp, todo eso se revisa y tú marcas un horario, yo por ejemplo lo hago a diario de 9 a 10 de la mañana todos los días, yo miro mis redes sociales todos los días, contesto, mi email, mi bandeja de email está a cero todos los días, David, todos los días, o sea, yo tengo todo al día, todos los días y le dedico una hora al día, una hora al día, los whatsapps todo el día, entonces, incluso esta idea que hay de perder un poco de tiempo en eso, que se pierde mucho tiempo, tú lo puedes de alguna manera limitar y te hace estar al día con todo, yo no tengo, o sea, mis correos normalmente no pasan más de 24 horas en el que yo responda o doy respuesta a los emails que recibo o los whatsapps, la gente a veces cuando yo veo a mucha gente a veces yo mando mensajes y las personas me responden una semana después porque no se dieron cuenta o se les olvidó, esto pasa, entonces, si tú defines claramente un día o yo defino todos los días, es una hora que yo dedico a esto para actualizar, para mirar, para dar respuesta, para responder comentarios que me dejan en los vídeos, cosas así, pues ya está, está controlado, 24 horas es un tiempo suficiente para esto, pero hay que ponerlo en la agenda, tiene que tener un límite. Qué bueno, qué bueno Fabián, bueno, para cerrar, si tuvieras que darnos un consejo, te ponemos una pistola adelante Fabián, tienes que darnos un consejo, uno solo, ¿cuál nos darías? David, mira, en medio de esta situación que estoy viviendo con lo de mi padre, una reflexión que he hecho es, tenemos que aprovechar el tiempo y enfocar nuestra vida en aquellas cosas que son realmente importantes, porque todo lo demás carece de sentido, cuando te, cuando estás enfrente de la realidad de la muerte, de llegar aquí, de llegar a la casa de tu padre, de ver las cosas que dejó, las cosas, se remueven emociones, recuerdos, y dices, bueno, todo esto, al final, tiene una fecha de caducidad, o sea, todos tenemos esa fecha de caducidad y es una realidad para todos, en algún momento vamos a morir y vamos a desaparecer, pero el único legado que nosotros podemos hacer es hacer uso de ese tiempo de manera correcta, en donde ponemos nuestro foco, nuestra atención, nuestras prioridades, porque al final es el legado que dejamos, en donde canalizamos aquellas cosas, las relaciones, la, no sé, la pareja, los hijos, entonces, para mí el consejo es aprovechar bien el tiempo, no desaproveches el tiempo, es limitado, ya solo por eso vale la pena tener una agenda, ya solo por eso vale la pena planificar para poder hacer eso que realmente queremos hacer y no estar perdiendo el tiempo en cosas que no nos están llevando a ninguna parte, entonces, yo te lo resumiría así, aprovechamos bien el tiempo, mi padre es la última enseñanza que me ha dejado, se ha ido, ya no está conmigo y me queda su recuerdo, me queda su memoria, honraré su memoria, mi manera de honrar su memoria es aprovechando bien el tiempo, eso es lo que te puedo decir. Qué bonito, Fabián, muchísimas gracias, los pelos de punta los tengo, muchísimas gracias, pues, bueno, para los que acaban de conocerte ahora y habrán quedado asombrados como que de yo la primera vez que te escuché, dinos por favor dónde te podemos encontrar. Claro que sí, Google, Fabián González, ahí me encuentras seguro, ahí está ya toda la información en Google, pero si alguien quiere información adicional, Fabián González H es mi blog o en YouTube, digamos, esa cuenta de Instagram para los que estén allí, me pueden seguir directamente en la cuenta de Instagram, Fabián González H o mi canal de YouTube que es Fabián González, tengo ahí, David, más de 300 vídeos hablando de temas de marca personal, emprendimiento, organización, gestión, todo lo que tiene que ver con el tema de organizar, gestionarse para las personas que de alguna manera son conocedores de algún tema concreto, son expertos en algo y quieren monetizar o quieren convertir un negocio, todo eso que saben. Pues básicamente ese es el foco y básicamente Google, mi web, YouTube e Instagram, ¿vale? Qué bueno. Pues Fabián, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias, nos hemos extendido más de la cuenta y estaría hablando contigo aquí la hora completa, o sea que muchísimas gracias. Bueno, me alegra, muchas gracias. Y espero verte pronto, amigo. Un abrazo. Nada, un fuerte abrazo, nos vemos, David, gracias por todo, ¿vale? Cuídate mucho. Gracias, Fabián, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego a todos. Chao, chao. Si quieres seguirnos en la web, suscríbete en nuestro canal de YouTube Fabián González H. Además, puedes disfrutar de nuestros podcasts en Evox, iTunes y Spotify buscando marca profesional. También puedes encontrarnos en Instagram como Fabián González H. Para ponerte en contacto con nosotros, visita nuestra web fabiángonzalezh.com